Yo te conocí en un baile de Plaza Italia Yo te conocí aquella noche que tú bailabas Y yo te cantaba canciones de amor Y mientras me imaginaba estar juntitos los dos Desde aquella vez intenté buscarte Desde aquella vez intenté llamarte Hasta que un día al fin te encontré Y al besar tus manos te hice comprender Que loquito por ti, loquito por ti Que de vida mía Loquito por ti, loquito por ti Estoy todo el día No puedo evitar, no pienso olvidar tu linda carita Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica Y poco a poquito brindarte mi amor Quererte por siempre en mi vida no maté mi ilusión Desde aquella vez, desde que bailé Yo sigo loco, loco, loquito por ti Yo te conocí en un baile de Plaza Italia Yo te conocí en un baile de Plaza Italia Yo te conocí en un baile de Plaza Italia Yo te conocí en un baile de Plaza Italia Y yo te cantaba canciones de amor Y mientras me imaginaba estar juntitos los dos Desde aquella vez intenté buscarte Desde aquella vez intenté llamarte Hasta que un día, al fin te encontré Y al besar tus manos, te hice comprender Que loquito por ti, loquito por ti, que de vida mía Loquito por ti, loquito por ti, estoy todo el día No puedo evitar, no pienso olvidar tu linda carita Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica Y poco a poquito, brindarte mi amor Quererte por siempre en mi vida, no mate mi ilusión Loquito por ti, loquito por ti, que de vida mía Loquito por ti, loquito por ti, estoy todo el día No puedo evitar, no pienso olvidar tu linda carita Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica Y poco a poquito, brindarte mi amor Quererte por siempre en mi vida, no mate mi ilusión Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica Prope hiero, ropo a poco, brindarte mi amor Vces, linda carita�리 mi amor